Paraíso perdido, así se llama esta exposición del pintor cezano Pedro Avellaneda. Se trata de 20 óleos sobre lienzo y acuarelas en las que el autor plasma su amor por la poesía y su interés por las distintas facetas artísticas. Se puede ver en la Galería Murciana Leucade. Y el pintor cezano Pedro Avellaneda nos presenta su paraíso perdido. Este es el nombre que recibe la muestra de un total de 20 óleos sobre lienzo y acuarelas. En ellas el autor plasma su afecto por la poesía y refleja su interés en las diferentes artes. Hasta el día 3 de diciembre tienen la oportunidad de ir a visitarla en la Galería Leucade de Murcia. Se termina nuestro tiempo, pero la información, recuerden, vuelve a esta casa esta tarde a las 8. Pues sí, y ahora les dejamos con la previsión del tiempo con Isabel Escribano. Adiós. 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 Adiós.